En MGM Store Celulares podes encontrar más de 100 modelos libres de fábrica y accesorios para entrega inmediata con envío a todo el país. Clic en la letra I de arriba a la derecha o en el link en la descripción para más información. Hola que tal soy Guillermo Leo de Suprapixel y hoy les traigo la review de Overwatch. Hay un estilo Blizzard, hay una estirpe alrededor de esta compañía que es innegable. El pedigree de cada juego que hacen también lo es. Son responsables de algunas de las sagas más exitosas y más queridas de la historia y cada vez que se propone meterse en un nuevo terreno son implacables. Hace años decidieron meterse en el mundo de los MMO e hicieron el más popular de todos los tiempos, World of Warcraft, no sé si lo escucharon nombrar. Hace no mucho tomaron la decisión de entrar en el terreno de los juegos de cartas y lanzaron un pequeño juego llamado Hearthstone, un éxito total que revitalizó el género. Ni hablar de cómo Heroes of the Storm se instaló como un MOBA más que competente y más que accesible a diferencia de Dota o LOL. Y ahora Blizzard decidió hacer un FPS, un juego en primera persona, algo que nunca habían hecho. Y encima es su primera franquicia nueva en mucho tiempo con personajes que no estaban en ninguno de sus otros juegos. Esta vez con Overwatch se zambulleron en el mundo de los juegos en primera persona competitivos, tomando las bases de lo que fue Team Fortress 2 y sumándole el concepto de héroes de los MOBAs. De esta manera Blizzard nos da lo que ya se convirtió en un juego amado por los fans y muy jugado en todo el mundo. Overwatch básicamente es un FPS competitivo, basado en clases, aunque más bien basado en héroes. A su vez estos personajes sí están divididos en distintas categorías, ofensivos, defensivos, soporte y tanques, algo que recuerda mucho más a un MOBA que a un Call of Duty por ejemplo. Las partidas son de 6 vs 6 y no hay límites sobre qué personaje utilizar o cuántos puede haber del mismo héroe. Además podemos cambiar de personaje en cualquier momento de la partida, esto quiere decir que quizás en cierto momento necesitaremos más de un Lucio o varios Bastion o quizás dos Reinhards por ejemplo. Las combinaciones son infinitas. Los modos de juego no son muy variados, ni son muchos en cantidad. Tendremos un modo Escort que consiste en transportar un carro, un Payload como se le dice, hasta un cierto punto. Sí, totalmente sacado de Team Fortress 2, palabra por palabra, línea por línea. Después tenemos un modo Asalto donde un equipo ataca intentando capturar puntos y otro intenta defenderlos. Además hay un modo Híbrido de los dos anteriores donde la primera parte es Assault y la otra es Payload. Y el último modo se llama Control y en él los dos equipos luchan por capturar un punto y mantenerlo la mayor cantidad de tiempo posible. Como verán son solo 4 modos y encima se parecen bastante entre sí y son demasiado tradicionales. Ciertamente es una de las flaquezas del juego, un punto en el que Overwatch no brilla. Pero el resto de este título es tan pero tan bueno que la falta de modos termina pareciendo anecdótica y relevante. Hablar de jugabilidad en Overwatch o de cómo se controla o cuán bien se juega es difícil porque varía de personaje en personaje. Por ahora tenemos 21 héroes para elegir y cada uno realmente se juega, se mueve, se controla y se siente de una manera distinta. Son todos tan característicos, tan diversos y ofrecen todos sensaciones y funcionalidades específicas. De todas maneras no dudo en afirmar que no tuve problema en controlar ningún personaje, en apuntar como quise y en moverme alrededor del mapa. Si bien cada uno tiene una movilidad diferente, todos se sienten bien y adecuados para determinadas situaciones. Cada héroe tiene habilidades diferentes, todos tienen armas específicas, movimientos particulares y ni siquiera es que pueden tener la misma cantidad de habilidades. No, algunos tendrán más que otros. Es decir que cada héroe es un mundo. De repente elegiremos un personaje como Hanzo, que tiene un arco y flecha y se puede trepar por las paredes. O quizás estaremos jugando como Mercy, un personaje que tiene un báculo que cura o que da un boost de ataque a nuestros compañeros. Al mismo tiempo está por ejemplo Reinhardt, que es un personaje principalmente melee, con un martillo o mazo gigante, que además tiene un escudo para proteger al equipo y que funciona como tanque. O podemos elegir ser el Soldier 76, que se asemeja más a un personaje de FPS tradicional, pero que en realidad es muy copado para usar. Incluso podríamos ser Winston, un mono con una capacidad de salto fuera de lo normal y que puede desplegar una burbuja para proteger al equipo. Las posibilidades, como ya dije, son muchísimas, son infinitas y lo que ofrece cada personaje es fantástico. Aprender a dominarlos lleva tiempo, pero es lo hermoso de Overwatch, porque es un juego que no tendrá variedad de modos o de mapas, pero tiene una complejidad tremenda en la exploración en las habilidades de cada personaje. Lo único que todos comparten es que tiene una habilidad especial, un ultimate, como se le dice, que se va cargando a medida que vamos jugando. Estas habilidades dependen de cada personaje y son de todo tipo. Algunas como las de Farrah lanzará una ráfaga de misiles que atacan al equipo contrario. Otras como las de Zenyatta nos darán una invulnerabilidad y curará por completo a nuestros compañeros. Incluso habla de ultimates como la de Widowmaker, que hace que todos los personajes del equipo contrario sean visibles a nuestros ojos y a los de nuestros aliados. Cada habilidad especial puede girar por completo el curso de una partida. Y esta es otra característica increíble de Overwatch, la sensación de que cada partida se puede dar vuelta, torcer en tan solo una jugada. Nada es del todo predecible ni sale como se esperaba. Las miles de combinaciones de equipos, habilidades y situaciones específicas que se pueden dar, hace que el juego siempre se sienta fresco. Cambiar a un personaje en los últimos minutos o guardar un ultimate para el final de una partida, pueden ayudar a tu equipo a conseguir la victoria y dar vuelta a un resultado adverso. Los héroes y heroínas de Overwatch son el alma del juego y la clave del éxito que está teniendo. Incluso ya en su fase beta, la internet estaba repleta de fanart sobre cada uno de estos personajes. La obsesión de muchos por Mei, por D.Va, por Bastion hizo que uno a la hora de meterse ya en el mundo de Overwatch lo sintiera extremadamente familiar. Estos personajes se sienten como si estuvieran entre nosotros hace años y no como si los hubiéramos descubierto hace realmente poco como es la realidad. Sus siluetas son reconocibles instantáneamente, tienen una personalidad sumamente definida, son simpáticos, queribles, tienen sentido del humor, tienen estilo, tienen onda. Es para sacarse el sombrero lo que hizo Blizzard y para que el resto de la industria tome nota. En pocos meses crearon iconos de la cultura pop y eso solo lo pueden hacer los que saben. También es destacable la cantidad de personajes femeninos que hay como son presentados, algo que lamentablemente para algunos despierta polémica y quejas, pero que desde acá celebramos. Ni hablar del estilo artístico general del juego. Derrocha personalidad, diversión y alegría. Todo tiene un colorido que nos llama la atención de entrada y que nos hace sentir más que cómodos en este mundo. Los escenarios son todos fáciles de reconocer y en locaciones muy distintas en cuanto a paletas de colores y diseño. Además están repletos de guiños y homenajes a otros juegos y también a muchísimos juegos de Blizzard. Estéticamente el juego tiene una coherencia que se apoya en la atención al detalle que pusieron en Overwatch. La música es otro punto fuerte. Desde que nos metemos en el menú hasta que escuchamos la gloriosa canción que nos muestra la jugada del partido, el soundtrack nos va a enamorar canción a canción. A pesar de haber remarcado muchísimas cuestiones positivas sobre Overwatch, todavía no hablé de lo que me parece más innovador, saludable y hasta subversivo que presenta el juego. Y tiene que ver con cómo nos hace sentir útiles a nuestro equipo constantemente y a cómo no destaca ni expone nuestros errores, sino que siempre resalta aquello que hemos hecho bien. En general, en un FPS competitivo apretaremos una tecla y veremos una tabla de posiciones con la cantidad de frags y de muertes. También con el número de asistencias y con la puntuación de cada jugador. Eso nos dirá si estamos en el fondo de la tabla o si somos líderes del equipo. Pero también eso nos expone al escrutinio del resto, a recibir insultos, a perder fe en nuestro juego, en fin, a no pasarla bien. Overwatch tira este paradigma por la borde y decide no mostrar ningún tipo de tabla de posiciones ni tener en cuenta la cantidad de veces que matamos a alguien ni decir cuántos puntos sumó cada jugador. Además, al final de cada partida nos dirá cómo nos fue con cada personaje que usamos y nos darán medallas por curar tanta cantidad de vida, por bloquear daño, por eliminar a jugadores o por la cantidad de tiempo que estuvimos vivos. Por todo nos hace sentir bien y nos hace dar cuenta en qué tendremos que mejorar un poco, pero sin castigarnos. El trabajo que hace Overwatch en cuanto a comunicación es impecable. Realmente dan cátedra en cómo comunicar conceptos, en cómo explicar sutilmente lo que hay que hacer y de lo que es capaz cada personaje. Al final de la partida también tendremos un highlight de cuál fue la mejor jugada del partido. Otra cuestión que nos puede hacer sentir bien con nosotros mismos si es que la conseguimos. La versión utilizada para este análisis fue la de PC, y realmente creo que no solo es la mejor versión, sino aquella en la que debe ser jugado Overwatch. Si bien la opinión generalizada es que en consolas tiene un buen rendimiento y que se controla de manera correcta con joystick, es un juego claramente pensado para mouse y teclado. Además, como la mayoría de los juegos de Blizzard, no se necesita una máquina traída directamente de la NASA como para correrlo con una buena cantidad de FPS. Así como la mayoría de la internet y del mundo gaming en general en estos momentos, estoy enamorado de Overwatch. Siento que es el shooter competitivo pero amigable que estábamos necesitando. Es una FPS que le da una vuelta de tuerca a la fatiga ya de los Call of Duty y los Battlefield. Porque además decide abandonar el sistema de desbloqueo de progresión por lo que esos otros juegos son tan famosos. En cambio, cada vez que subamos de nivel tendremos una caja, una lootbox, que nos dará nuevos skins, bosses o sprites para nuestros personajes. ¿Toma prestados conceptos de otros juegos? Sí, sobre todo de Team Fortress 2. ¿Tiene cosas para mejorar? Sin dudas. Sobre todo dar más variedad de modos y más mapas a mi gusto. ¿Se va a poder mantener tan popular y vivo en el largo plazo? Creo que sí. Blizzard ya aclaró que todos los jugadores y los mapas que salgan serán gratuitos para aquellos que tengan el juego. Y esto se debe a la decisión de no hacer el juego free to play, sino que sea un juego pago. Esto para algunos trajo polémica, pero para mí es lo correcto. Si pueden, consíganse un grupo de amigos y disfruten de jugar un gran FPS con personajes carismáticos, simpáticos y divertidos. Cada héroe tiene algo para ofrecer. Hay uno para cada gusto, para cada estilo de jugador, para los que quieran estar en el ataque, para los que quieran defender, para los que quieran ayudar al resto de sus compañeros, o para los que quieran estar en el frente de la batalla. En fin, claramente las opciones en Overwatch son gigantes. Blizzard lo hizo de nuevo. Mi nombre es Guillermo Leos y hasta acá el análisis de Overwatch, esta nueva joya de Blizzard. Esperamos sus comentarios y esperemos que como siempre lo hayan disfrutado. Adiós. ¿Sabés por qué tenés eso en la boca? Almenio, vení. Mostrale. ¿Qué mal? No te suscribís.